Música Siempre escucho el mismo postuleo Esta voz rasgada y esta letra son de pueblo Recitando mi pasado siempre igual de negro Mi esperanza es inflamable y hoy le prendo fuego Se marchó la ilusión, no me queda nada Confiar en alguien y sentir la puñalada Viendo mi futuro entre cenizas y llamas Esta es mi tragedia y ni los milagros me salvan Baja señor y dime que tengo que hacer Frenar la catástrofe que por el vicio creé Llámame como quieras si tienes razón Al final yo soy el dueño de mi perdición De chico normal que andaba al instituto A ser un subnormal que se mata a canutos Las neuronas explotan y ya nunca vuelven Mejores amigos desde y para siempre ¡Gracias! 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 ¡Gracias!